Y para toda nuestra gente, estos son los gatos negros Así, así, así Y mezclando corazón y ritmo y la fuerza del tour de Chile Eso Así, así, así Baila, baila, baila Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son casi le sé Tan tarde y tú sin volver Los cielos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Los veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos al llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y paver Tengo que simular Que estoy dormido allí a esperar Que en la oscuridad Tus torpes caricias quizás Me das un beso Y allí en tu aliento Al gol de amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Y con cariño Los gatos Negros Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y vuelvo en tu piel Perfume barato y puré Mañana me dirás Que te quedas y a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola Podré llorar Le preguntaré Si puede un más bajo caer El hombre que yo tanto amé ¡Suscríbete! Gracias por ver el video